De Honduras, de Guatemala y también de El Salvador De Centroamérica entera, metidos en un vagón Van con rumbo a la frontera En un viaje de terror Hombres, mujeres y niños se encomiendan a su suerte Al tren le dicen la bestia, tal vez por grande y por fuerte Muchos en ese trayecto Han encontrado la muerte Pero no, solo es la bestia El peligro al que se enfrentan Más bestias son las personas Que en el camino se encuentran Hay robos y violaciones De quien la ley representa La autoridad mexicana En voz de su gobernante Le exige a la americana Respeto para el migrante Y hace todo lo contrario Discurso tan aberrante Llegar a Estados Unidos Es el fin de su destino Se encuentran a gente mala Traficantes, asesinos Pero hay también la otra cara Hermanos en el camino No le hagas a otra persona Lo que para ti no quieras Aunque sean de otras naciones Y distintas sus banderas Si Dios formó un solo mundo No debería haber fronteras